Hola chicos y chicas, nuevo vídeo. Vamos a ver las cositas de la última, bueno, el último lanzamiento de NAR, ¿vale? La colección de las estrellas, como yo digo. En esta colección, aparte de las dos paletas que os voy a enseñar, han salido también algún set de cositas y algunos productos que ya existían en edición limitada, ¿vale? Como creo que es el colorete orgán y los polvos, los light reflecting, los polvos para finalizar el maquillaje también. Que los vamos a ver ahora en el paso a paso, pero yo los tengo normales, entonces no los he cogido porque era un poco una tontería. Entonces, las dos paletitas, bueno, también hay un labial que os dije que me gustaba mucho el envase, se lo iba a coger, pero estuve mirando los swatches en Google, ¿vale? Y se le tonoaba y no lo veía, no lo veía. Era como un marrón rojizo que no me iba a ver yo muy favorecida y al final me frené. Pero las paletitas sí que han caído las dos. Yo en un principio tenía muy muy claro que quería la de rostro, ¿vale? La de colorete. Pero cuando ya iba a pedir que la cogí en un fantástico, pues vi la otra y dije, venga, pues también. Y tengo que confesaros que la cogí sin mirarla mucho y cuando ya llegó y la abrí es cuando realmente hice, uy, qué bien he hecho en cogerla porque es súper bonita. Entonces, voy a empezar con la de ojos, ¿vale? Y ahora vemos la de rostro y ahora después pasamos al paso a paso. Esta es la de ojos, que es más chiquita que la otra. Fijaos, qué monada. Es que tontería que os diga otra cosa, pero es que a mí lo que más me ha llamado la atención de la colección es la estrellita del envase. Yo me encantan las cosas de estrellita. Y nada, estrellita. No podía ser de otra manera. Esta se llama Stargate. Tiene un total de 12 sombras, entre las que hay mate, hay metálica, hay, yo creo que casi que pigmentos prensados. Y ya os digo que en la foto a mí no me llamó mucho la atención, pero una vez que le empecé a meter el dedo fue brutal. Como veis tenéis una zona así como más de marroncito, morado, rojo, así más neutro, hay un poquito de todo. A mí la parte de los morados es la que más loca me ha vuelto, pero tengo que confesar que el resto es también una pasada. Os voy a ir dejando por ahí los swatches, ¿vale? De 4 en 4, ¿vale? Primero serían estas 4 de aquí, que en estas 4 tenemos así los tonos como más normalitos, ¿vale? Para marcar cuencas, algunas para dar un toque de luz y poco más. Luego la segunda fila ya empieza un poquito a intensificarse, ¿vale? Que tenemos aquí estas 2 que son como más rojizas y las 2 moradas, la clarita es una pasada y la que es como pigmento prensado. Muy bestia. Os dejaré enlace en la cajita de información al paso a paso que hice en Instagram para que lo veáis. Y luego la última fila serían estas 2 que parece que son muy parecidas, pero no. Una es marrón y esta de aquí es morada. El pigmento prensado en rojizo, que es el que yo ahora mismo he puesto. Y la sombra que yo diría que es un rojo frambuesa mate. Las pigmentaciones son alucinantes. Son muy cremosas, se difuminan muy bien. NAR se ha puesto las pilas y mucho con las sombras, ¿vale? Si teníais las sombras de NAR descartadas y hace tiempo que no las probáis porque no son su punto fuerte, la cosa ha cambiado mucho. Así que esta sería esta de ahí. Súper mona, de verdad, el envase y todo. Es que es muy, muy bonita. Y luego esta de aquí, que el envase es exactamente igual, pero como veis es más ancho, ¿vale? Son igual de largo, pero tiene como un dedito más de diferencia. Esta se llama Rising Star y lo que lleva adentro son coloretes. Cuando yo la cogí, ¿vale? Deciros también que tanto en las sombras como en los coloretes son todos tonos nuevos que no vamos a encontrar en otras paletas. Cuando yo la cogí, la vi en foto, pues pensé que esto era un iluminador y esto serían cinco coloretes. Como normalmente a cenar que siempre mete algún iluminador en las paletas de colorete o de rostro. Pues no. Yo fui el primer día tan dispuesta, metí la brocha y me lo puse y como iluminador no. No, porque no tiene la reflectancia que requiere un iluminador y aparte el tono, aunque ahí parece que es muy clarito, es oscurete. Entonces, yo lo que la estoy usando y mucho porque me encanta y es como la llevo ahora mismo, es para topper de colorete. ¿Vale? Se puede usar también solo como colorete, pero como topper del resto es una bestialidad. Entonces, esta sería la topper de colorete. Aquí tenemos dos rosas. Como veis, este de aquí tira más a malva y este es un rosa más como fucia. Que no asusten los tonos porque aunque se ven ahí muy muy pigmentados, muy concentrados y muy altos de potencia, luego se pueden difuminar y no hay problema. De hecho, este es el que llevo yo ahora mismo puesto. Luego, en la parte de abajo tenemos este de aquí, que es un color como rosa maquillaje o algo así. Bonito, bonito. Lo vais a ver también que me lo pongo antes de intensificar esto. Este naranjita es una preciosidad. Este es el único, ¿vale? Que se me había pasado deciroslo. La paleta Organ on the Beat, que es esta de aquí, que salió creo que fue hace dos años por verano, ¿vale? Tiene exactamente la misma fórmula de sombras duritas, pero a pesar de que son, digamos, las dos paletas de colorete y demás y que los juegos de colores son similares, las únicas que se pueden parecer y que no son iguales son los dos naranjas, ¿vale? Ni esta... La voy a liar bien. Ni esta de aquí, ni esta de aquí, aunque sean las dos más oscuras de la paleta, tienen nada que ver. Porque fijaos que esta tiene un tono como más anaranjado, ¿vale? Y esta es un tono más cereza. Y las naranjitas, que me las pongo también un poco por aquí, este sería el de la nueva paleta y este de aquí, el de la antigua. ¿Veis cómo no se parecen? A pesar de que son dos naranjas mandalinas, este de la antigua parece que como que es más luminoso, ¿vale? Que el nuevo. Es muy bonita la paleta, de verdad. Aunque tengáis la Orga On The Beat, aunque tengáis la del año pasado, aunque tengáis muchas paletas de rostro genal, es muy bonita, ¿qué queréis que os diga? Así que nada, todo lo que voy a usar ahora en el paso a paso, dejaré enlace en la cajita de información y prácticamente, yo creo que todo, 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 o aplica descuento con el código LFANA en luz fantástica, ¿vale? Os dejaré el código, los enlaces y todo en la cajita de información. Vamos con el paso a paso, es un nar total luz en toda regla, pero la finalidad es enseñaros lo bonitas que son estas dos paletas. Así que, paso a paso. Bueno, pues vamos a empezar. He puesto ya el lápiz negro de NAR, el Bia Beneto, en la línea de agua. Y voy a poner un poquito de la prepase de sombra en los párpados, ¿vale? Voy a... Esta, como ya sabéis, que la he usado otras veces, es la translúcida, pero hace que las sombras ahora agarren súper, súper bien. Vamos a ver, pongo un poquito y ahora ya lo difumino con el dedo. Y a mí ya sabéis que me gusta más usar algo que tenga cobertura para eliminarme un poquito la oscuridad del párpado, pero es verdad que, aunque esta no aporte cobertura, sí que es la más potente que hay a la hora de que las sombras duren y duren y duren, ¿vale? Así que, ahí estaría. Bueno, pues vamos con la paleta. La paleta es muy bonita. Tiene tonos marrones, tiene tonos rojizos, tiene tonos morados. Yo casi, casi que todas las veces que la he usado, no me he podido aguantar de usar un morado, ¿vale? Entonces, como morado la he usado bastante, tenéis en Instagram, tengo algunos paso a paso con ella y demás. Voy a centrarme hoy en los rojizos, que también los veo como más navideños. Entonces, voy a empezar poniendo esta de aquí, que es un tono beige, ¿vale? En todo lo que es la cuenca y difuminando hacia arriba. Voy con la brochita 16 de Riffel. Y esta, aunque veis ahí que es bastante clarita, la verdad es que luego en el párpado sí coge un poquito más de tono, ¿vale? Se ve un poquito más oscura de lo que realmente se ve en el godez. Como veis, esto se difumina, que es un gusto. Tiene una pigmentación muy, muy buena, la sombra de esta paleta. Y como ya os dije con la anterior paleta que os enseñé de NAR, no me acuerdo ahora mismo el nombre, ha dado un cambio muy, muy bueno NAR en la calidad de las sombras, que bajo mi punto de vista, era uno de los puntos más flojitos de la marca. Sigo ahora con esta de aquí, ¿vale? Y sigo marcando la cuenca, pero un poquito más abajo, mismo pincelito. Y voy soltando exceso de producto, ¿vale? Porque ya os digo que la pigmentación es bastante intensita. Es que son mantequilla pura. Estoy difuminando, pero no hace falta tampoco difuminar tantísimo tiempo. Voy ahora con la roja intensa mate. Esto tiene una pigmentación que es una delicia. Aquí ya cambio a un pincelito de lengua de gato, ¿vale? Y la voy a ir aplicando, pues, por todo el párpado móvil. Mmm, rojo, pero un poquito frambuesa. Muy, muy bonita esta sombra. Vuelvo ahora a la sombra anterior. Fijaos qué intensidad. Y difumino un poquito el corte. Y difumino un poquito el corte. Y vamos ahora a cogerla, no es roja, es como burdeo, ¿vale? Con brillito. Y esta la voy a aplicar directamente con el dedo. Que esta, al tacto, yo la siento como si fuera prácticamente crema, ¿vale? La voy a aplicar aquí en la zona más interna. Y ya está. Y más o menos hasta medio párpado, ¿vale? Aquí ya doy unos toques para que se difumine un poco y ya está. Pero no me quiero meter en la zona mate, tampoco aquí de la VT. Voy a extender un poquito así para llegar aquí. Y en la línea inferior de pestaña voy a coger el morado este oscuro, mate. Que es también una auténtica locura. Voy con la base. Ya he utilizado la Light Reflecting en el tono Fiji. Y no sé si os he dicho que la piel la llevaba ya preparada con la mascarilla Aqua Gel de Nars. Que siempre que tengo que desmaquillarme y volverme a maquillar rápidamente es lo que más me gusta utilizar a modo de hidratación, primer, un poco todo en uno. Porque me calma mucho la piel y me aporta la hidratación que necesito para volver a darle otra vez caña con el maquillaje, ¿vale? Entonces vamos a ir poniendo por aquí, ¿vale? Y la base, digamos, la estoy aplicando sobre la mascarilla Aqua Gel. Y brochita 31 de rifle. Y brochita 31 de rifle. Correcto ordenar, tengo alguno por ahí, pero ya sabéis que no me gusta para la ojera porque me salen muchísimas marcas y me refleja mucho. Voy a utilizar la paleta de Make Up For Ever, ¿vale? Mezclando como siempre hago dos tonos. Difúmino un poquito por aquí, ¿vale? Para integrar esto con el corrector. Voy a peinar también un poquito las cejas. En Ash creo recordar que tiene algún producto para cejas, pero es verdad que no he probado nunca ninguno. Y máscara de pestañas, la Climax String, que ya sabéis que es una de mis favoritísimas porque da mucho volumen, la larga y la teja muy muy negrita, ¿vale? Y no pierden tampoco, no pierden o no sueltan piquitos con el paso de la hora en la zona de la ojera. Así que ya esta ya mismo la voy a tener que jubilar. Voy a sellarlo un poquito todo con los Light Reflecting, que estos también los tenéis en edición limitada con la cajita de estrella. Así que si los teníais fichados y no los habéis comprado todavía, es muy buena oportunidad para cogerlos un poco más monos que con la caja negra. Son unos polvos que a pesar de ser blancos, luego quedan traslúcidos y son unos polvos de acabado, ¿vale? Finalizados del maquillaje. Lo que hacen es un efecto filtro muy muy bonito. Son muy finos, no aportan peso ni nada y matifican un poquito, pero no son en sí unos polvos matificantes. Voy a poner un poquito de los Laguna. Fijaos qué cosas más cuqui. Estos me llegaron el otro día en una cajita de luz fantástica. Y son una mini talla, pero es que me parecen perfectísimos para llevar el neceser. Son los Laguna normales, ¿vale? Y los voy a aplicar un poquito aquí para un poquito de... Alargar un poquito el rostro, ¿vale? Y darle también un poquito de calidez. Y ahora ya vamos con la otra paletita. La otra paleta no tiene bronceadores. Bueno, de aquí yo creo que, excepto naranja, puedo usar cualquiera que me va a ir con el maquillaje. Ahora el problema es cuál. Lo que estoy pensando es coger y voy a aplicar, por ejemplo, primero este para que veáis cómo queda. Y luego ya pongo otro un poquito más intenso encima. Este es el que más osito parece, pero el día que yo lo probé me dejo con la boca abierta. Voy a ponerlo con la brochita 5 de Riffer, ¿vale? Que es una brochita que es muy suavita. Es fluffy, pero tiene algo de cuerpo. Y estas texturas que son, como yo digo, duritas. Que para cogerla es como tipo un poquito rascar. Va perfecta. Entonces voy a coger un poquito. Quito el exceso, ¿vale? Porque la pigmentación, ya os digo, que es muy, muy bestia. Y este es que tiene un color como, no sé, como rosa maquillaje o algo así. Muy bonito. Y el que yo pensaba que era iluminador, que realmente para iluminador es muy oscuro. Se puede utilizar de tope y queda también súper bonito. Espero que se esté apreciando, que no se lo coma mucho el foco. Este a mí me gusta mucho. Es verdad que con el maquillaje tan marcado que me he hecho, como que requiere algo más potente en el pómulo. Pero para un maquillaje más sencillo, más natural, es un espectáculo. Y no sé si se aprecia que lleva un pelín de brillito, ¿vale? No son mates, son satinados. Y el tono se llama este Lime Light. Voy a irme ahora a este, ¿vale? Que es un poquito más potente. Voy a quitar el exceso. Y lo pongo encima. ¿Vale? Ahí tened en cuenta que no se va a ver el color, digamos, puro. Pero sí que vais a ver cómo coge esto un poquito más de intensidad. Es que son muy bonitos, ¿veis? El brillito que dan, a pesar de que no llevo iluminador ni nada. Se ve la mejilla jugosita. Y a pesar de ser también producto en polvo. Vale, voy a limpiar muy bien la brocha. Y voy a poner ahora el otro como topper encima. Que sería este de aquí. Y como sube un poquito el tono, porque tiene tono bastante. No es un iluminador, pero queda muy bonito así, mezclándolo con el resto de los tonos. Este también lo he usado. Este también lo hubiera ido bien. Pero es que si me voy a este ya no me puedo enseñar ninguno más de los otros. Y es un cereza también súper bonito. Y a pesar de que ahí asusta mucho, luego se puede difuminar perfectamente. Y para nada, voy a poner un poquito de iluminador. Iluminador os voy a enseñar. Bueno, este yo creo que lo conoceréis. Que alguna vez me lo habréis visto. Fordefranc. Que este salió en edición limitada en esta paletita. Pero luego lo sacaron y lo podéis encontrar también individual. ¿Vale? Si os gustaba Hossam en polvo, Fordefranc no tiene tampoco mucho que millarles. Ahí voy. Súper, súper bonito. Muy fino. Como veis, se trabaja y se integra en un ple. Y en los labios voy a poner Anitta, ¿vale? Que para mí es un clásico de N.A.L. Lo he perfilado con este de Fusion Cosmetic. Y tampoco quiero poner los labios muy muy cargadetes. Este sería un tono intermedio. La gama Audacious, desde que empecé con el canal, ya van a ser 7 años, 8, 8, 7, no sé. Os lo he recomendado por activa y por pasiva. Son unos labiales muy cremosos, muy pigmentados. Aguantan muy bien el paso de la hora. Tienen un acabado un pelín satinado. Y unos tonos a cual más gorditos. Así que nada, maquillaje terminado. Fijaos qué bonito queda el pómulo con la combinación de la paleta. Fijaos qué bonita las sombras de ojos. Ya os digo que las moradas dan también muchísimo juego. Si puedo haré algún vídeo más. Pero merece muchísimo la pena. Sé que seguramente ya tengáis paletas de colores de cenar. Es más. Pero es que son tan, tan, tan bonitas. Que de verdad yo es que no puedo resistirme. Y ya cuando me pusieron el envase de las estrellas. Fue apagar y vamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle dedito arriba. Dejadme un comentario. Podéis compartirlo. Cualquier cosilla. Y nos vemos en el próximo. Besitos. Gracias. 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 Gracias.